muy buenos días a todos espero que tengan un excelente día el día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar la cuenta de gmail en iphone y es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra cuenta de gmail activa y al mismo tiempo tener descargado nuestra aplicación de gmail ahora bien vamos a acceder hacia la aplicación de gmail una vez aquí vamos directamente en la parte superior derecha donde tenemos nuestra foto de perfil y es aquí donde vamos a dar a gestionar tu cuenta de google estando aquí vamos a ir a buscar la parte que dice datos y privacidad en la cual vamos a deslizar hacia abajo y como podemos darnos cuenta dice más opciones eliminar tu cuenta de google como tenemos esta opción de eliminar tu cuenta de google hacemos clic y nos va a redirigir a la página en donde pues vamos a hacer la debida introducción de contraseña en este caso va a ser la introducción de contraseña y se activa automáticamente como pueden darse cuenta estamos a sólo un paso de eliminar nuestra cuenta de google y aquí nos dice que tenemos que leer esta información detenidamente ya que es importante como aquí ven está con letras grandes eliminará todo el contenido y se eliminará todo lo que hemos visto en nuestra cuenta y lo que hemos usado a la final pues vamos a darle si acepto sí y después de todo eliminar cuenta y una vez que ustedes haga clic en eliminar cuenta se eliminar todo y cada uno de lo que usted ha hecho dentro de esta cuenta de google permanentemente sin vuelta atrás y por eso es definitivo y listo es así como pueden eliminar una cuenta de gmail en iphone para nada difícil la verdad y luego de esto simplemente salen y ya está independientemente de cuáles sean sus planes futuros y crear otra cuenta o eso ya es por su cuenta si les gustó este vídeo pues espero ver su like y que se suscriban a nuestro canal ya que estamos subiendo muchos vídeos interesantes como este y no se olviden de compartir con todos sus amigos aparte de eso si tienen dudas o comentarios pueden dejarlo aquí en la descripción del vídeo eso ha sido todo por hoy hasta pronto